¡Hey! ¿Sale reaccionar a baños? ¿Cuántos del chado estarían dispuestos a pasarme fotos de su baño? Bueno, a ver, vamos a reaccionar, vamos a empezar, vamos a empezar El primer baño, de nuestro amigo Ale Rodríguez A Ale Rodríguez, bueno, no sé si es de él el baño Me parece que eso es más de un baño de un hotel medio cheto No sé, tipo, me da una impresión Bueno, este me mandó un Jesús Ah, están censurados, vienen ahí, monta ¡Ay! Mirá, este me pasó de todo, mirá Este me pasó completito Ah, este me pasó completito ¡Uh! ¡Nazi! Amigo, mirá, este tiene plantas en el baño, me gusta Este como, a mí este le pone onda, mirá, tiene una plantita en el baño ¡Uh, amigo! Lo tiene muy decorado el baño O sea, lo tengo muy sobrecargado, pero decoración Mirá, aquí tiene una planta, aquí tiene un adorno Eh, bueno, esto es para poner los jaboncitos El coso este Mirá, aquí tengo muñequitos Mirá, la florcita está bien Este me gusta Bueno, está bien, me gustó la decoración Mirá, no valía foto el baño Mirá, la cortinita esa con florcita ¡Uh! Mirá, un palito Ah, este tiene como en mi casa O sea, que se le salió como el tapón y tenés que meter la mano y tirar el palito, ¿no? Si, o no sé, como... o no tiene botón directamente Que puede ser también Me gustó, me gustó este, este baño está bueno Lo único bueno es el baño ¡Eh! No importa si está bueno o no está bueno el baño Vamos, pásame igual Ey, está facherazo Ey, está más movida la foto, tipo, le agarro el Parkinson Está bueno porque es como que tiene como el cosito de este negro Acá para guardar las cositas Tiene todo acá Si, está como incrustado, es un baño prolijo Lo que viene haciendo Pues tiene para darse las manos, pero él lo tiene todo, todo como arriba Que suele salir Esto está incrustado a la pared Me gusta, ¿eh? Vamos, a ver si me pasó una foto del perro Me gusta tu perro, loco, ¿eh? Muy fachero, soy así ¿Está bien, perro? Es horrible de baño Ah, me gusta tu baño, perro, ¿eh? Un baño público ahí para hacer tus necesidades Está, está bueno, está bueno ¡Oh! Todo de madera, bigre, marroncito ¡Uh! Esto juega mucho para poner los cepillos Fuí a saber la foto y pise mierda del perro Ah, me juega mucho el cepilleto Que la voy a poner bien, bien, bien Todo el cepillito ¡Uh! Está limpio tu baño, ¿eh? De acá que sale una anaconda O este manó con miedo ¡Ah, boaa! ¡Na, na, 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 naaa! Este baño está épico Ah, ¿qué le pasó, no? ¡Uh! Por eso chicos no hagan caca descalzos Ni metan el pie descalzo en el inodoro Pongan papel ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, me voy, muy bueno este! ¡Ah, me voy, me voy! Ahí tenés para lacharte terrible, cago ¡Ah, rap, puma! ¡Uh! Igual la madera corta, ahí va Si está lijadita, no Es porque la hayan lijado Porque si no tenés todo el culo ensangrentado, perro, ¿eh? ¡Está bien! Este va a caer con Nutella Se hizo unas linitas, ahí está, ahí En unos escaloncitos Está bien, loco Por suerte es muy limpio este baño Está bueno, perro, ¿eh? Loco, traten de cagar adentro, ¿viste? Traten de cagar adentro, loco Amigo, ¿cómo te pasa esto? Amigo, ¿cómo te pasa esto? Igual nunca les pasó En el mío a veces me pasó Después iba a pongo esto, pongo esto Y como que hacía un poquito de ruido Tigo, porque está como medio flojo el tornillito Pero tampoco para volcar Amigo, ¿te imaginás estar cagando? Y pa, que se te vuelque No, 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 nazi O sentarte y que se parta Porque no sé, pasó algo La vacaría Está bien, en una jarrita Por lo menos, qué sé yo Después lo das vuelta y listo En el pastito y ya estamos Está bueno, es práctica, es práctica la jarrita Peligroso Peligroso Imagínate que está mal puesto esto Es posta Amigo, te va a sacar electrocutando Tenés cuidado Amigo Amigo, está re riesgoso ese baño Ah, pero ojo, eh El baño está El baño está en el medio de un piso Que está por caer Y vos te podés caer Y no hay nada abajo Pero ojo Tiene almohadoncito Uy, este está bueno Se te... Igual, este es muy... Uy, el tacho se te dio vuelta Uy, este está muy rato Uy, este es el baño en serio A ver Uy, nazi Uy, este me... Uy, es muy espacioso este baño Amigo, no Lleva todo verdecito Porque como que... Es como... Ah, tiene doble ducha, nazi Tiene tipo la bañanera Y después la ducha normal Nananananazi O sea, se pueden bañar dos personas a la vez Digamos Se tiene que bañar tu... Tu prima y vos Ah, perfecto Para cagar, chill Que nadie te moleste Estás al medio del campo a cagar Me parece perfecto, loco Porque cagar es una región Nadie te tiene que venir a apurar ni nada Amigo, es muy bueno este baño Amigo, mirá Tiene las cosas de la iglesia, amigo Acá donde el cura de feca Pero de feca viene el cura, eh El cura... El cura no puede fecar en cualquier lado ¿Aliste? Entra ahí... Uh, muy fach... Ah, we... Ah, no ¿Qué? Primero, empezamos Mirá la cantidad de cosas que tenía en ese baño Venís por acá Y el espejo ahí todo enmarcado Fachirazo Nada, esa mesada de mármol épica Puma Pero mirá eso Eso tiene como hidromasaje No sé cómo se llama eso Es hidromasaje, ¿no? A mí es gigante Mirá, encima todo de madera Re fachera No, no, no Mirá eso Para mandarte los chorros de agua Nace ese baño Nah, we... Nah, we... Este baño está picardo Y parece, sí Tipo, la foto parece real Ah, no, mirá la ventanita No, muy fachir este baño Eh, te gusta Tenés todo junto Inodoro Puma pa' acabar Pa' darte la mano ¿Y dónde te bañás, loco? ¿O no te bañás? Está perfecto si no te bañás Yo tampoco me baño No te voy a olvidar de bañar Ah, lindo Está bien decorado Está bien decorado este Mirá El cactus El cosita este que pone ¿Vieron? ¿Vieron cuando vos tenías la Play 1 Y tu mamá o tu abuelita Te ponía Corta un mantelcito arriba de la Play 1 A mí me pasó Que te pone ese mantelcito Arriba de la Play Yo tenía la Play 1 Y un mantelcito arriba Y cada vez que tenía que poner un juego Tenía que sacar el mantel de mierda Tenía que volver a poner Un pintema rojo Este es el de mi nueva casa Está un poco sin revocar Y que me crea que no me crea Y que no me crea que no me crea Está bien, perro Nah, se te está por caer la pared Uf, está un poco sucio el baño, pero Guacho, mi hermano se quedó la ventana en el baño Estancado ¿Qué hago? ¿Cómo quedaba así, no? ¿Qué estaba tratando? ¿De entrar por arriba? No sé cómo, carajo Nah, si la puerta de tu baño Tiene la barropa Está junto Está perfecto este baño Tiene el inodoro No, no, mira cómo brilla el inodoro Amigo ¿Qué le pasó a la pala de perro? Andaba con Amni Le mandaste un mordisco a la pared No, mira, todo un asco Pero el lavarropa está épico Nada, mira, mira Ese baño Mira, todo amarillento Todo destrozado Para colgar la ropa Está el mismo No, pero el lavarropa Lavarropa hace kilómetros A mí este es mi sueño de chiquito A mí este es mi sueño de chiquito O sea, mi empresa de ese chiquito Yo una vez había visto De que una chica había contado No me acuerdo si era de la familia o qué Había contado de que Saltaba Vio que una rata le saltó Una amiga le contó Que una rata le saltó y le mordió el culo Y yo de ahí me quedé retraumado Y ese mismo día soñé con eso Y ahí quedé retraumado Este es mi trauma de la infancia Está bueno el mío Está bueno, Lu Está hermoso Limpito ¿Cómo ensuciaste? Está ahí arriba, reina ¡Ey! ¡Fachirazo! No, no, marmolado Acá Acá hay madera Espejo fachero Muy fachero Cartinita Inodoro Nazi Muy fachero esto Encima es grande O sea, se nota como que es espacio Delicioso Chill 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 Y fachero Año, Juaco Ah, mirá Con Nemo Uh, muy fachetino Oro, eh Me gusta, tío Como se y tapa El cosito este Las cortinitas con la B Porque La B, la victoria Peramista Vamos a hacer el Straupol Y al que gana Le damos VIP Ah, me voten ahí Al que gana Le damos VIP Hasta Al que gana Le damos VIP Así que voten ahí Lucas Sonachito Y el que gana Se llama VIP fuerte Uh, está peleado Ah, quién es Ah, de paso Les voy a mostrar mi baño Vale, voy a mostrar mi baño Mientras Ven, ahí tengo la toallita Ahí, pumba Ah, no sé Ah, empecé a hablar tarde No se vio bien la pilota Ah, después la muestro la pilota Bueno, ahí tengo la toallita Pumba Me las pongo de noche Cuando no alcanza Para el partner, ¿eh? ¿Ves? Eso cuando no me alcanza Para el partner, ¿eh? Clao eso ¿Ves? Volta Listo Ahí tengo ahí Para sentarme Cuando me aburro O ahí Para bañarse Eh, es bastante amplia La ducha Aunque no la abuso mucho, ¿eh? No vengo mucho para acá Igual, igual nunca me baño, amigo Igual, nunca me baño Tragla Palanca Plantita Tienes la voz Y por el parante celular Puede ser Bata Pumba 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 Venga, mira Ahí tengo chino en caracoles Nace Va, está buena, mi baño Qué punta Eh Está 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 bueno, mi baño Está bueno, mi baño A mí me gusta Yo estoy siendo contento con mi baño Va dando Lucas, ¿eh? Por dos votos Y la placa de diamante Que es el mayor tesoro Pocos la han logrado Y de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Flo, 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 flo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Si no te gustan da pejorizo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Flo, 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 flo Lo Se skou